bueno lo vamos a rellenar de aquí voy a pausar un poco bueno si se fijan ya lo rellene de aquí del pescuezo todo esto es puro relleno para esa parte yo si les recomiendo que usen las manos lo que van a tener que hacer es hacer como unas bolitas como si fuera una tipo más hacen unas bolitas y le meten como unas le caben como algunas cuatro bolitas aquí adentro este porque pues con la cuchara sería un poquito más dificultoso si lo pueden hacer con la cuchara pues lo pueden hacer a mí se me hace más fácil esta parte de aquí rellenarlo con mis manos entonces ahora voy a proceder a meterlo a esta bolsa de hornear este pues por ahí donde en las tiendas donde se encuentra el papel aluminio por ahí se encuentran esas bolsas de hornear este tienen que asegurarse cuando compran las bolsas que sean de adecuado para las libras entonces ahorita con cuidado voy a tener que meterlo a la bolsa y si tienen quien les ayude a detener la bolsa abierta pues este si ocuparían un poco de ayuda porque esta parte esta es la parte un poquito a veces un poquito dificultosa no tan dificultosa verdad yo también ya lo he hecho solita pero este si tienen alguien que les ayude pues sería mucho mejor bueno les quiero recordar algo este antes de meterlo acuérdense primero les había dicho que una cucharadita de harina pero no pónganle como una media cucharadita y si se fijan ahí está la harina y lo voy a empezar a batir a batir bien así entonces si se fijan ahí se mira la bolsa media blancosa verdad pues ahí lo lo baten bien 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 batido y este ahorita regresamos bueno miren ya metí el pavo adentro de la bolsa si se fijan ya está dentro de la bolsa y está arriba de la charola donde la voy a hornear entonces aquí abro la bolsa y voy a bañar el pavo con el con el jugo de piña pues ya ustedes ahí lo bañan le pongo un poquito más ahí adentro del relleno y lo bañan bien de jugo de piña bueno ya lo bañé de de jugo de piña y ahora aquí le voy a poner este le voy a poner la sal polvo de ajo poquito de chile cayenne y poquito de chile paprika pimienta y luego le voy a poner este las rebanadas de piña estas que están aquí y también aquí adentro pues el pavo tiene este pescueso yo también le pongo sal y pimienta y luego ya lo meto aquí adentro y por aquí lo acomodo pues ahorita regreso pues miren si se fijan yo aquí ya le puse los condimentos que le iba a poner y aquí le puse el pescueso para que también se cocine entonces ahora le voy a poner mantequilla la mantequilla yo le pongo pegoste se mira como que es mucha mantequilla lo que le pongo pero se derrite y al final la escurro ahí se la voy acomodando unos pegostotes de mantequilla le ve mucha grasa pero así es como queda bien este bien jugoso y le pongo pegostes pegostito también ahí pues ahí si se fijan ahí unos cuantos pegostes y como ya va a estar cerrada la bolsa pues ahí se guardan todos los jugos entonces ahora le voy a poner las piñas así se las voy a regar en todo lo que es alrededor del pavo esto le da un sabor muy rico así lo he hecho yo por más de 20 años y he tenido muchos invitados a mi mesa durante todos los años y pues toda esa gente no los dejará mentir pues que así lo hago cada año este a a mi me encanta como sale así el pavo cada año este pavo me fascina pues entonces si se fijan ya tiene ahí las piñas adentro y ahora lo que sigue es cerrarlo ahorita les enseño como bueno ahora hay que cerrar la bolsa del pavo entonces la vamos a agarrar así la vamos a jalar lo más que se pueda así y luego tenemos este tenemos este hilito este plastiquito que se va a enredar y la puntita esa puntita va a entrar por este hoyito de aquí y así es como se amarra pues ahorita lo voy a hacer fuera de cámara porque yo estoy grabando sola y pues no puedo grabar y ponerlo al mismo tiempo regreso miren si se fijan así es como queda verdad entró por este hoyito esta puntita la jalan bien para que se apriete y este sobrante que está aquí de este plástico se tiene que cortar con las tijeras entonces tomo las tijeras y lo corto bueno miren ya corté esta parte de aquí ahora aquí vamos a agarrar un tenedor y en esta parte de aquí de en medio vamos a hacer como unos dos le apachurramos una dos y luego de este lado una dos es para que queden esos hoyitos y que el vapor se salga este de la bolsa y esto sobrante este plástico que cuelga para acá tienes que tratar de meterlo hacia adentro que no cuelgue hacia afuera luego vamos a calentar el horno este en 350 grados este 350 grados fahrenheit y este no sé cuántas en centígrados pero son 350 grados fahrenheit lo lo calientas el horno y luego vas a meter el pavo y como si lo cocinas en esta bolsa de hornear y está rellenado con relleno este es de 19 libras entonces más o menos yo lo dejo hornear a 350 grados como por tres horas y media de todas maneras tú lo revisas como cuando ya tenga tres horas puedes revisarlo y mirar este algunos tienen adentro como un termómetro y luego bota para arriba y pues cuando bota es porque ya está el pavo este como en unas tres horas y media más o menos ya está pero de todas maneras tú lo lo revisas este lo puedes dejar hasta cuatro horas a 350 grados de todas maneras dentro de tres tres horas y media lo revisas pues para que no se te vaya a quemar pero como de tres horas y media a cuatro horas en estas bolsas ya están tardan menos tiempo que si lo hornearas de otra manera esta es la manera que a mí me gusta porque con esta bolsa este pues el pavo guarda todos sus jugos porque a muchas personas pues la pechuga se les hace muy seca pero de esta manera siento yo que el pavo sale muy jugoso y este al último acuérdense cuando ya esté cocinado por la parte de abajo vamos a romper la bolsa pues vamos a romper la bolsa y vamos a romperla y a quitarla como puedan entonces toda la grasa y todo va a caer aquí abajo de esta raca y ya entonces el pavo pues lo pasan a un plato grande donde lo van a servir a la mesa entonces regreso yo voy a meter este pavo a hornear y cuando ya esté listo les enseño como quedó por mientras yo me voy a poner a hacer este a pelar las papas porque voy a hacer puré de papa voy a hacer este una cacerola de jotes que es green bean casserole y también voy a hornear unos camotes en el horno voy a enjuagar bien los camotes y nada más lo que hago es que los envuelvo en papel aluminio y los meto al horno como por una hora y media y pues hasta que queden blanditos ahí ustedes los pueden ir tocando por encima del papel aluminio y este y eso es lo que voy a hacer también me sobró relleno este es el relleno que me sobró entonces este relleno lo voy a poner en un recipiente de hornear pues miren el relleno que me sobró lo puse en este traste de hornear y entonces nada más ya lo voy a tapar con papel aluminio y lo meto al horno y ahí lo dejo más o menos como como yo creo como menos de una hora y este y ya lo saco y ya está pues entonces regreso cuando este pavito ya esté listo y este pues en unas tres horas y media o cuatro horas regresamos miren nada más les quería enseñar que también estoy este haciendo este este jamón este lo voy a este ya mero está nada más lo voy a meter unos cinco minutos más para que todo el el glas pues se penetre bien también les quiero mostrar que voy a los camotes que les dije que iba a poner a hornear pues nada más se lavan bien y se zapan con papel aluminio se envuelven en el papel aluminio así como estos si ya en lo que estoy cocinando el pavo pues los meto a hornear pero ya los pongo cuando ya el pavo le falta como alguna hora y media o dos horas bueno aquí el horno ya lo tenemos a trescientos cincuenta grados de temperatura fahrenheit ahí ya tenemos cocinando el pavo y ahí arriba está el relleno que sobró y ahí tengo los camotes y el jamón pues ya lo saqué del horno el jamón miren como quedó ya nada más pues de aquí lo paso a un plato este y aquí pues son las papas que ya tengo listas para comenzar a cocer más al rato y hacer el puré de papa bueno miren estos son las instrucciones que las debería de haber puesto al principio y no las puse estas son las instrucciones en español que se me olvidó ponerlas al principio ya que se me olvidó que se me olvidó que se me olvidó que se me olvidó